bueno gracias francisco por la invitación a tener una conversación en preparación al libro que estás pensando así que contó un poquito que preguntas tienes aquí por donde te gustaría que iniciamos una exploración juntos fue bien bien damián pero agradecerte este espacio que estamos hablando para conversar de un tema que a mí me apasiona y que tiene que ver con la naturaleza del vacío y lo que es el vacío para ti y también mi propia versión entonces me gustaría como que partir preguntándote cuando hablamos de vacío o cuando escuchas vacío con que lo conectas bueno sin tener mucho contexto porque también eso depende cuál es el contexto de la conversación pero yo te escuché anteriormente hablando de esta metáfora que estás utilizando o no sé si habías tenido un sueño me llegabas a un lugar y había muchas cosas y las ibas quitando con esto que llegabas hasta que no había nada y cuando no había nada te encontrabas con algo entonces yo me preguntaba que sea algo que te habías encontrado la palabra que a mí se me ocurre es tu esencia es como que quién quién se realmente sos vos como que todos los otros son adornos o historias o cosas pero la esencia y cuando me preguntaba si me gustas el vacío lo primero por lo que asocio asociativamente se me ocurre es Harcholi y todo el trabajo que él hace del ego y que es realmente el ego y quiénes somos realmente cuando nos quitamos todos los títulos las posiciones y todo eso que es lo que queda es la esencia de quienes somos y bueno y si también más desde otras pensando en diferentes filosofías porque como me comentaste que estuviste estudiando psicología transpersonal entonces me encantaría que me cuentes un poco como cómo estás también vos aplicando y para los que no están tan familiarizados con las teorías transpersonales que puedas compartirnos un poquito sobre eso pero lo primero que a mí se me ocurre contestando a la pregunta que la esencia tiene que que el vacío tiene que ver cuando dejas ir todo todos los títulos todo lo superficial llegas a la profundidad de quién eres y creo que a mí lo que primero me viene con la esencia es amor es la palabra amor es creo que es lo que todos tenemos en común por eso pensaba en el curso de milagros de hablar que todo el tiempo tenemos la posibilidad de elegir entre el amor o el miedo entonces que si somos amor elegimos desde el lugar del amor las decisiones y cómo vivimos nuestra vida este es muy diferente entonces el curso de milagros habla que el milagro no es algo así que pasa de casualidad o porque Dios hace que haga algo que suceda sino que el milagro es una es un cambio de perspectiva de una realidad entonces que tiene que ver mucho con coches si miras algo desde otro ángulo eso es un milagro eso es un milagro poder ver algo desde otro lado y al poder ver algo desde otro lado tu realidad cambia este entonces en función de eso esas son mis primeras observaciones reacciones que que te pareció a ver mira que me evocan varias cosas por lo cuando te escucho por un lado me evoca de que como que es un milagro incluso es una pos gran posibilidad poder entender el mismo vacío desde diferentes perspectivas verdad porque yo puedo entender el vacío como verbo como sustantivo verdad porque el verbo podría ser la acción de vaciar pero eso me lleva de que hay alguien que vacía o sea toda acción es ejercida por alguien no entonces va si yo vacío el placar voy a vaciar el placar la bodeguita entonces soy yo el que lo estoy vaciando y eso me lleva a ver ver desde donde o con qué perspectiva lo vacío lo voy a vaciarlo para llenarlo de algo o voy a vaciarlo para evitar lo que está ahí o sea esa hay una intencionalidad en ese sujeto si el vaciar si utilizándolo como sustantivo el vacío y si como verbo si es sustantivo ya se refiere como a una estancia no como a un espacio que que no es no es no es no es la nada porque es diferente es diferente la nada del vacío como que el vacío hay algo porque como que suceden cosas en el vacío en el espacio del vacío suceden cosas en la metáfora que yo te digo de limpiar el placar cuando yo llego y me siento primero la primera emoción sensación corporal que se me viene también es respiro tú dices como que hoy perdonar el inglés eso es la frase pero es respiro y eso es vida man o sea respiro como quitar la la cuando dices eso lo que se me ocurría era vaciar y quitar toda la basura exacto es toda la basura que es algo muy bueno para coaching es pensar cuál es toda esa basura con la que vivimos o sea a veces uso la metáfora con mis clientes de como que tenemos una mochila cargada de piedras si y vamos por nuestra vida con esa mochila cargada de piedras pesada sin darnos cuenta que podemos quitar las piedras no hace falta que las llevemos con nosotros a todos lados entonces es como esa basura esas cosas que cargamos que podríamos dejar pero que muchas veces francisco estamos muy apegados claro que si toda nuestra vida vivimos con esa mochila tampoco la queremos dejar ir porque no sabemos cómo vivir la vida sin esa mochila con todas esas piedras entonces a veces da miedo dejar ir toda esa basura porque si la dejamos ir entonces perdemos nuestro sentido de identidad claro y que un poco como te planteaba nos ha costado una vida entera coleccionar ese montón de basura o sea y claro porque hay algunas cosas de ahí que veo en los estantes que me encantan y aquí está la foto que es como tener la foto de la primera comunión la foto de la confirmación aunque ahora sea un irreverible en un irreversible ateo pero de pronto tengo la foto de la primera comunión la foto de la confirmación tengo la estampita aquella de proveer pero tiene que ver con que todo eso me he contado el cuento que me define a mí entonces ciertamente pareciera entonces que frente al vacío podemos experimentar tremendo miedo un miedo que descompone y desacomoda ahora ahora yo te oíste escuché hablar del tema del coaching y me pongo a pensar en esas sesiones de coaching yo como coach y yo sigo siempre tengo mi coach o tengo mi terapeuta dijo un amigo y hasta un exorcista tengo y si porque uno nunca sabe damián es cierto mi hermanito hay un momento que no es el coach ni el terapeuta verdad y ante la ausencia de chamanes cerca pues vas un exorcista pero hay un momento en el que yo me acuerdo que como coach y experimentado esa sensación del vacío en la panza de cuando aparece esa pregunta que me ajo que me resuena y me mueve tanto y me acerca a una zona en que yo sé que atravesando eso tengo la sensación de que hay algo grande pero a cuando me asomo también como efectos de algo que pasó en la sesión es tremendo miedo yo también estoy pensando en el vacío estoy asociando libremente con tu pregunta no es algo que yo no sé bueno vos venís pensando sobre eso por un tiempito yo ahora estoy pensando con vos en voz alta la otra cosa que yo estoy asociando o sea dos cosas se me ocurrieron por un lado el dejar ir todo lo que está ocupando espacio en nuestra vida que no necesitamos y que quizás estamos muy apegados y quizás nos limita cómo vivimos nuestra vida sí eso es número uno después de la parte física el año pasado me mudé de casa después de vivir en un departamento por 18 años entonces era la cosa de poder decidir qué cosas uno conserva y qué cosas uno deja y dejé un montón de cosas y después de las cosas que me traje a mi nueva casa me pregunto una de esas cosas que la debería haber dejado este que a veces que creo que tiene que ver con los apegos que tenemos entonces el tema que está relacionado con con el vacío son los apegos a qué cosas estamos apegados que pueden enriquecer y que pueden dificultar nuestra vida eso es como una pregunta lo otro también estaba pensando desde el punto de vista práctico los momentos de vacío para mí son momentos por ejemplo de meditación si los momentos en el momento de meditación en el momento que podemos por un ratito por unos minutos dejar de pensar porque estamos todo el tiempo con esta completación interna desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir inclusive a la noche con los sueños así que es como como darnos un break un descanso como quizás en la meditación es un momento de detener nuestros pensamientos y si podemos respirar y enfocarnos en la respiración enfocarnos en nuestro cuerpo y dejar ir todo ese diálogo interno y tener ese espacio de nada cuando lo conseguimos en la meditación es una experiencia muy a mí me gusta mucho no 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 tengo que la consiga todos los días pero bueno cuando lo consigo es algo muy es algo muy muy es una experiencia muy positiva yo creo que necesitamos como que cuando hay un vacío es como que es un descanso también lo llamé lo podría llamar de la de lo automático de nuestra vida todo el día haciendo haciendo pensando ok detenernos traer ese espacio de la nada como si no es la nada porque no es que no hay nada en el vacío hay siempre hay algo pero bueno exacto es como un momento de espacio y lo tercero que se me ocurre es que cuando hay cuando hay un vacío hay un espacio para algo nuevo exacto si estás demasiado lleno todo si tu ropero está lleno de cosas no tenés lugar para poner ropa nueva necesitas sacar cosas para poder poner cosas nuevas entonces creo que también eso esa metáfora nos da la posibilidad dentro de coaching preguntarle a nuestros clientes cuáles son las cosas que quieren sacar para que haya espacio claro y sabes ahora que lo decía se me vienen muchas y muchas ideas no por ejemplo dos cosas una tiene que ver con me hablaba de aquello que te aquello que te pasa en el espacio de la meditación ahora en en las sesiones de coaching o en otros espacios te acercas a una experiencia de vacío porque yo con yo ok puedo tenerlo ahora en tu interactuar con otros suena muy interesante porque imagínate si nosotros en nuestro interactuar con otro podríamos poner eso a mi me gusta la distinción que es entre vacío y nada porque la palabra que a mi me venía era nada pero no es nada hay algo siempre en el vacío hay algo hay hay una diferencia entre vacío y la nada no es que en el vacío no hay nada hay algo pero aquí es algo que hay exacto que es eso que hay cuando cuando y lo que hay ¿sabes lo que hay? para mí para mí lo que hay en el vacío es posibilidad hay vida hay que crear algo o sea que es un espacio de posibilidad versus la posibilidad de nada pues si pensas en nada no hay nada ni va a haber nada pero si pensas en el vacío como un espacio de posibilidad en las relaciones entonces vos te relacionas con el otro no desde tu historia y desde lo que ya conoces sino de la posibilidad de que no de que hay posibilidad de que hacer algo diferente si no pones nada si no pones el pasado en el presente en la relación y hay un vacío entonces hay unas posibilidades ¿cómo te parece? claro y es que sabes ahora que te que te escucho pensaba se me vino una imagen y la imagen que se me vino es la imagen de del huracán del tornado que tú ves que todo eso se mueve pero que es el ojo es un vacío pero es de donde está de donde emana la energía el espacio que hay entre los electrones y el núcleo del átomo es enorme enorme y lo que permite eso tiene que ver con el vacío también una rueda si la rueda estuviera completamente sellada no puede haber un eje que la mueva entonces como que y también se me parece al Daniel Taropio habla de el entre eso que sucede con uno y otro que no es ni yo ni es el otro sino que es algo que pasa como resultado de esta interacción en la que también hay un vacío es como que el vacío abre algún espacio de posibilidades y se me viene entonces también la metáfora de claro ahora que estamos más en modo en modo remoto para hacer las sesiones pero se me vino el ejercicio este de que si llenarle un espacio al conchi de chunches y de cosas y que entonces físicamente le vaya poniendo nombre a todo aquello que va sacando como que esta es tu vida este es tu espacio vital y primero te voy a pedir que nomines todo lo que hay ahí y es lindo o sea yo me pongo a pensar que nombre le pongo a todos los chunches que tengo en el placar y luego bueno que de eso verdaderamente me define o sea te puedes quedar primero te puedes quedar con 15 cosas que te definan va a ser fácil quedarse con 15 cosas habrá que sacar algunas pero te quedas con 15 el salto mortal puede ser de esas 15 quédate con 5 y luego el asunto es de si de verdad esas 5 nos define verdad porque es complejo porque pero también tiene para mí todo sentido lo que te escucho de que es en la ausencia de basura y de cosas atiburrando el espacio que tengo posibilidad a ver a mí que me gusta el movimiento y en la danza y todo esto que si tengo el espacio atiburrado no me puedo mover no tengo a donde mover los brazos y todo pero puedo crear la ficción de que me estoy moviendo como con la mochila que me hablabas o sea puedo con un gran esfuerzo o sea en mi mente es un gran desplazamiento pero visto desde afuera probablemente es un movimiento así pírrico porque estoy como que muy constriñido pero entonces el vacío Damián si es un espacio de posibilidades si es algo que podemos experimentar con el otro si es algo que también lo podemos habitar desde el espacio de la meditación ¿tú crees que hay algo como como diría alguien que le gustan los forales técnicas para llegar al vacío? bueno creo que lo más cercano eso es lo que hablamos anteriormente de la meditación ¿no? como un espacio de la meditación de desconectarnos por unos minutos de nuestros propios pensamientos para poder dejar espacio para ese vacío porque no es la nada porque siempre hay algo pero creo que la meditación es la puerta para eso hay media curiosidad desde lo transpersonal desde lo transpersonal contanos un poquito ¿cuáles serían algunas de las distinciones que se pueden aplicar? a ver, una cosa que se plantea tiene que ver con la distinción de hay una meditación en la que se habla de por ejemplo se plantea que a ver, yo tengo tengo mis sentimientos experimento enojo experimento tristeza experimento alegría más, yo no soy el sentimiento yo soy aquel que observa los sentimientos luego, yo tengo también mis pensamientos tengo un cuerpo me puede doler la cabeza hay días que tengo fuerza el cuerpo se puede enfermar el cuerpo puede sanar más, yo no soy el cuerpo que duele yo soy aquel que observa el cuerpo que duele yo tengo mis pensamientos eso lo explica muy bien Edgar Toll en el libro El Poder de la Hora cuando distingue el ego que es el ego y que no y él explica muy bien eso que no somos ni nuestro cuerpo ni nuestros pensamientos exacto, no somos nuestros cuerpos nuestros pensamientos ni nuestras emociones somos ese observador que contempla todo ello que lo integra todo ello y que lo requiere porque habita en cuerpo mas no es cuerpo entonces desde la mirada transpersonal la invitación es a desarrollar nuestro potencial pasando de una etapa pre-personal y pre-consciente a construir un ego maduro y luego del ego maduro hacer el viaje de vuelta ese viaje de vuelta que tiene que ver con conectar con lo esencial pero habiendo pasado un poco en la lógica evolutiva de Ken Wilber por ese espacio de ego maduro y ego consciente que integra la mirada de lo pre-personal y no caer en la falacia pre-personal esa que te dice que hay mucho tema de revivir experiencias extraordinarias entonces, grandes experiencias entonces quiero algo de mucha corporalidad y el éxtasis una cosa, una locura y entonces, claro, viene Damián y me habla de y que pensar de eso y dice, no, no, no hay que pensar porque el cuerpo es todo y la emocionalidad eso es la falacia pre-personal porque es negar nuestra naturaleza también mental y algo que le dé estructura y orden a todo aquello pero entonces se entroniza tan fuerte y nos ayuda tanto que llega un momento en que se convierte como en la lógica del diálogo de voces se convierte en el chofer del bus de nuestra identidad y nos puede llevar a diferentes lugares pero al llegar a la carretera del sentido de vida te empiezas a dar cuenta que ya el combustible que necesitas ya no es de ese tipo implica entonces para volver a casa hay que meterle otra mirada pero que no implica defenestrar lo que fue implica abrazar todo lo que ha sido y un poco desde la mirada también sistémica es asentirlo todo eso tomarlo y abrazarlo porque ha sido fundamental entonces el camino a casa no implica dejar de un lado lo intelectual y el ego maduro no más bien abrazar un ego maduro que se ha constituido porque hay algunos que hablan del ego y se asustan como hablar del demonio o sea, ¡ay! llegó el ego, llegó el ego hay muchas malas interpretaciones de realmente lo que es el ego a veces la gente lo ve el ego como algo que nos ponen super como que somos superiores la definición de ego es la relación que tenemos con nosotros mismos y con el mundo esa es la definición de ego lo que pasa es que a veces está mal interpretado como la gente entiende realmente que es el ego pero bueno, Francisco, para ir terminando hay algo más que te gustaría que... que me dijeras a ver, no que un poco... a ver, no hemos abarcado los diferentes elementos de cómo se habita el vacío de cómo lo habitas tú de qué es lo que hay ahí y nada más preguntarte algo que al principio había mencionado yo y es el vacío ¿verbo o sustantivo? ¿Cómo lo veo yo? ¿Tiene relación con todo? ¿Sí? Bueno, como... estoy de acuerdo con lo que ya dijiste vos que son las dos cosas ¿no? en general el vacío lo veo como un sustantivo como un espacio o sea, cuando hablás de la palabra vacío lo veo como un espacio de posibilidad no lo veo como nada sino cuando pienso en qué es el vacío es como un espacio donde hay algo que se está creando que todavía no se ve o no se entiende pero que es como un espacio que va a permitir la posibilidad de la creación de algo nuevo diferente y entonces el poder también como metáfora metafóricamente pensar qué espacio necesitamos crear en nuestra vida físicamente desde tirar cosas a la basura hasta el vacío mental qué cosas necesitamos limpiar por ejemplo yo conozco personas que tienen creencias ideas sobre sus padres o sobre su familia o sobre ellos mismos que limitan la capacidad de satisfacción de bienestar entonces también a veces la basura son nuestras propias lo que tenemos en la cabeza nuestras creencias nuestros pensamientos entonces es como podemos dejarlos ir crear ese espacio para una posibilidad bueno lo bonito de una conversación como esta Damián es que no hay nada no hay una cosa que sea correcta ni ninguna que sea incorrecta yo esperaría que hayamos dejado suficiente espacio vacío para que aquellos que te escuchan y que nos escuchan puedan construir sus propias interpretaciones y preguntarse con qué frecuencia habitan el vacío ¿no? y qué son capaces de hacer ahí bien te agradezco mucho Francisco por la oportunidad que me diste de reflexionar contigo sobre este tema muchísimas gracias Damián muchas gracias ya dejamos de grabar un saludo